La clase de las enzimas van a ser las clases 1, son 6 clases por cierto, van a ser llamadas óxido reductasas. Las óxido reductasas son aquellas enzimas que van a catalizar reacciones redox. La palabra redox significa red de reducir y ox de oxidar. En videos anteriores estuvimos hablando de esto. Yo les dije que reducir en química significaba ganar y oxidar significaba perder. Por lo que este elemento reducción significa que va a ganar y el oxidación significa que va a perder. Ya lo voy a volver a explicar ahorita. En toda reacción redox siempre tiene que haber un aceptor y un dador electrónico. Uno acepta y el otro recibe. Fíjate en este caso redox, el que oxida pierde y el que reduce gana. Porque reducir es ganar y oxidar es perder. Las óxido reductasas tienen unas subclases y esas subclases son las deshidrogenasas, reductasas, oxidasas, oxigenasas, catalasas, hiperoxidasas. Las funciones son realmente sencillas, son realmente tontas. Las deshidrogenasas se encargan de sustraer hidrógeno. El mismo nombre lo dice deshidrogenasa, o sea quitan hidrógenos. Dense cuenta que termina en asa. Las reductasas, reductasas significa reducir, significa que fijan hidrógenos, o sea reducen elementos. Reducir es ganar. Fijan hidrógenos, dan hidrógenos. Las oxidasas usan oxígeno como aceptor de hidrógeno. Recuerda que oxidar significa perder. Estas utilizan el oxígeno para que el otro elemento le dé el hidrógeno y de esa manera el elemento se pueda oxidar perdiendo hidrógeno. Las oxigenasas se encargan de oxigenar por lo que transfieren oxígenos. Las catalasas y peroxidasas se encargan de reducir, de transformar el peróxido de hidrógeno, que es este que está acá, el H2OH, hasta agua y oxígeno. Cada una tiene una característica específica. Las catalasas actúan sobre dos peroxidos de hidrógeno y lo transforman en agua y en un oxígeno molecular. Las peroxidasas actúan sobre un solo peroxido de hidrógeno y generan agua y un oxígeno pero atómico. Para las clasificaciones enzimáticas, además de aprenderse el nombre, además de aprenderse qué hacen y las subclases y lo que hace cada subclase, deben aprenderse la fórmula. La fórmula es algo que siempre preguntan los profesores. Fíjate que aquí tenemos el elemento A, que es el elemento reducido, que se está uniendo al elemento B, que es el elemento oxidado. Al final de la reacción enzimática, de cualquiera de estas que está acá, el elemento A queda oxidado y el elemento B queda reducido. O sea, el elemento A le dio al elemento B algo, puede ser un hidrógeno, un oxígeno, como estuvimos hablando, y de ese modo el elemento A quedó oxidado y el elemento B quedó reducido porque ganó. Recuerden que el concepto reducido y oxidado es diferente de agente reductor y de agente oxidante. El agente reductor es aquel que reduce a una molécula a expensas de que él se oxida. Este red es el agente reductor. Este red va a reducir al elemento B a expensas de que él se va a oxidar. Entonces, el elemento A reduce al elemento B y para reducirlo, obviamente, él tiene que oxidar. Entonces, A queda oxidada y B queda reducida. Este elemento, repito, le dio al B, por ende, es el agente reductor. El agente reductor es aquel que reduce a una molécula a expensas de que él mismo se oxida. Ahí está entonces. Esa es la fórmula enzimática para las óxido reductasas. Catalizan reacciones redox siempre y cuando estén relacionadas con hidrógeno u oxígeno. Aquí vemos una reacción enzimática clásica de óxido reducción en donde tenemos al etanol, el compuesto etanol, y el compuesto etanol, que en este caso viene siendo el sustrato, este viene siendo la enzima, este viene siendo el producto. La alcohol deshidrogenasa transforma al etanol en acetaldehído. Ese proceso utiliza a un NAD que, adivina qué, está oxidado y sale de la reacción reducida. Aquí están rojos los dos hidrógenos que van a ser transferidos al NAD para que quede como NADH y de ese modo quede el compuesto acetaldehído. Entonces, el alcohol deshidrogenasa tiene su sitio activo, recibe al etanol. En ese etanol, para que el alcohol deshidrogenasa pudiera estar activa, requería de un cofactor y ese cofactor es el NAD oxidado. El etanol entonces es transformado en acetaldehído cuando se le quitan dos hidrógenos y se le entregan al NAD oxidado para que quede reducido como NADH más H. Esta reacción enzimática yo la utilizo mucho para contar chistes porque generalmente digo los viernes como que hoy es viernes y el alcohol deshidrogenasa lo sabe. Claro, el alcohol deshidrogenasa va a transformar el etanol en acetaldehído. Es un mal chiste. Este código que está acá arriba que dice 1.1.1 es el código de la enzima. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esto tiene una numeración específica, cada número significa algo y es lo que identifica a cada tipo de enzima. Esta reacción enzimática la habíamos visto antes, la glucosa cifosfato de cirrogenasa. Ahí está recibiendo el NAD fosfato oxidado, sale reducido y sale el sustrato transformado en cifosfoglucona. Ahí está nuevamente la reacción para que la vean. NAD fosfato ingresa en la reacción, sale reducido y el seifofogluconato que es el producto sale de la reacción.